Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, Padre y Redentor mío, en quien creo y espero, a quien amo sobre todas las cosas, solo por ser tú quien eres, bondad inmensa e infinitamente misericordioso, y por la sangre preciosísima que por mí derramaste en el árbol santo de la cruz, me pesa verte ofendido, me pesa Dios mío, de que no me pesa más y aún cuando no hubiera infierno, que temer ni gloria que esperar, solo por ser tú quien eres, me arrepiento y aborrezco mis culpas, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, y así como lo suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinitas, que me perdonarás y me darás la gracia para enmendarme y perseverar en tu amistad, en tu santo servicio, hasta el último instante de mi vida. Amén. Oh puricísima Virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y dulcísima Madre, dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Amén. Ofrecerte en unión de los ángeles y de los santos este rosario con que deseo honrarte. Este número debe de ser muy agradable, pues que lo has escogido para que sea el de las estrellas que adornan tu regio manto. También vengo soberana, señora, a pedirte el remedio de las necesidades públicas y de las particulares que me aquejan, y a darte gracias por todo lo que de ti he recibido. A quieres recurrir si no a ti quieres mi madre. Muéstrame la suave compasión que mostraste a Juan Diego. Verdad es que no la merezco porque no tengo las virtudes de aquel piadoso indio. Más espero de tu misericordia que me darás un corazón puro y amante como el suyo, para saber agradecerte. Entonces podré oír en el fondo de mi alma que alivias mi pena con aquellas dulcísimas palabras que le dijiste. Hijito mío, no te afligas. Por ventura no estoy yo aquí, que estoy tu madre. Por ventura no estás acogido bajo mi amparo. ¿Necesitas algo de mí? Sí, madre mía dulcísima, sí se me ofrece otra cosa, además de la gracia que te estoy pidiendo. Te suplico que me bendigas a mí y a los míos y a toda tu nación mexicana para que venga a ella el reinado de Jesucristo. Consuelo de afligidos, permítenos llegar a ti para depositar en tus manos nuestras penas, nuestros temores y nuestros deseos. Acuérdate, señora, que tu divino hijo nada te niega y válete de tu poder en mi favor. De una manera especial, protege a los que te son más devotos para que formando tu familia íntima en esta vida, tengamos la dicha de formar tu corte predilecta allá en el cielo, donde contigo alabaremos eternamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hoy vamos a meditar los misterios gozosos. Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Entonces María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Del ángel escucharás la tierra embajada y el verbo en tu seno, se dignó encarnar humilde, hazme puro, toncilla sagrada, por ese misterio que vengo a adornar. Primer misterio, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre de gracia y Madre de misericordia. Misericordia en la vida y la muerte, amparanos, gran Misericordia. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupa. Y mi lengua alabarte, Madre mía de Guadalupe. Segundo misterio. La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. Se levanta María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judea. Y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 40. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, venga a nosotros su reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres, Madre. Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos de gran, mi señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divinita misericordia. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupa. Y mi lengua alabarte, Madre mía de Guadalupe. Tercer misterio. El nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, y María dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Lo encontramos en Lucas, capítulo 2, versículo 7. En miserias pajas, al Rey de la gloria, con gozo inefable, mirarte nacer. Que el alma desprecie del mundo la escoria, y a Dios solo busque y encuentre doquier. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Jesucristo 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 Jes Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reúne por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reúne por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reúne por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reúne por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu virgen misericordia. Amén. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupa. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo. María y José llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo encontramos en Lucas capítulo 2, versículo 22. La ley de tus padres, cumpliendo, Señora, se presenta al templo. Del mundo a la luz, haz madre que cumpla y fiel a cada hora. La ley sacrosanta sellada en la cruz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve, María. Llena aires de gracia. El Señor es contigo. Bendito tú eres, Madre, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María. Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdónanos nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Mi corazón en la mar que eternamente supo. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Quinto misterio. El niño Jesús, perdido y hallado en el templo. Después de tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores. Gozoso en el templo. Gozoso en el templo, hallaste a María. Al hijo que aún siente tu pecho afligio, que alma recobre su dulce alegría. Hallado al amado que triste perdido. Perdido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de interacción y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, Señor, con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, Señor, con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, Señor, con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, Señor, con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruedo, Señor, con nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Obra la señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Obra la señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Obra la señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reba la señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reo, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reo, Señora, con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del cielo y del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Mi corazón en amarte eternamente se ocupa, y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. Oh, soberano santuario, Madre del Verbo Eterno, libre del infierno a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Virgen del Cielo, como una muerte dichosa, y danos pureza de alma, tú que eres tan poderosa. Oremos por la salud y las intenciones del santo padre. Que Dios lo que le conserve la vida, lo haga feliz en la tierra, y lo proteja de sus enemigos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, Santísima Madre de Guadalupe. Farro de esplazos. Siente que nos conduce al puerto de salvación. Luz divina que ilumina a los bienaventurados. Flor preciosa que esparce suavisísimos olores. Dios te salve, hija del eterno Padre, virgen purísima y castísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe. Vida, vida de los santos, alegría de los ángeles. Esperanza de los hombres, nube luminosa, en cuyo seno bajo el Hijo de Dios. Dios te salve, Madre de Dios, Hijo, virgen purísima y castísima en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, paloma castísima modelo de amor, lirio de pureza, símbolo de castidad. Dios te salve, esposa del Espíritu Santo, virgen purísima y castísima después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestras necesidades para que nos las remedies y nuestras almas para que las salves. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Santísima María de Guadalupe, océano de gracia manantial de misericordia, soberana emperatriz del cielo y de la tierra. Dios te salve, Sagrario de la Trinidad Augusta, virgen concebida sin la culpa original. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas y gracias, gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De tus divinos ojos dependen nuestras felicidades. Míranos, Señora, y no nos desampares. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias. ¿Alguien tiene por ahí la oración de San José? Sí, está cambiando de veras. Ahorita voy, Gloria. Ok, gracias, gracias, no hay problema. Gloria, faltaron las letanías. Ay, es que me dijeron que ya iban con esa oración, perdón. Ando aquí corriendo y me dijeron que ya iban con la oración. No, en herina, ¿tienen las letanías? Es verdad, sí, sí, siguen las letanías, perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Si alguien me puede contestar, porque ya mi compañero se fue, tiene otro compromiso. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Dios, ten piedad de nosotros. Maternidad Divina y Espiritual de María. Santa María, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador. Ruega por nosotros. Madre del Salvador. Ruega por nosotros. Madre de Misericordia. Ruega por nosotros. Virgen Prudentísima. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Veneración. Ruega por nosotros. Virgen Digna de Alabanza. Ruega por nosotros. Virgen Poderosa. Ruega por nosotros. Virgen Clemente. Ruega por nosotros. Virgen Fiel. Ruega por nosotros. Espejo de Justicia. Ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría. Ruega por nosotros. Causa de nuestra Alegría. Ruega por nosotros. Paso Espiritual. Ruega por nosotros. Paso Digno de Honor. Ruega por nosotros. Paso de Insignia de Devoción. Ruega por nosotros. Rosa Mística. Ruega por nosotros. Torre de David. Ruega por nosotros. Torre de Marfil. Ruega por nosotros. Casa de Oro. Ruega por nosotros. Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. Puerta del Cielo. Ruega por nosotros. Estrella de la Mañana. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos. Ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. Reina de los profetas. Ruega por nosotros. Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. Reina de los mártires. Ruega por nosotros. Reina de los confesores. Ruega por nosotros. Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. Reina de todos los santos. Ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos. Ruega por nosotros. Reina del santísimo rosario. Ruega por nosotros. Reina de la familia. Ruega por nosotros. Reina de la paz. Ruega por nosotros. nosotras. Reina de la paz. Ruega por nosotras. Reina de la paz. Ruega por nosotras. Protectora de la fe. Ruega por nosotras. Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad y misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos santa madre de Dios no desprecies las súplicas que te dirigimos ante nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor Jesucristo amén oh Dios cuyo unigénito hijo con su vida muerte y resurrección nos alcanzó el premio de la vida eterna concédenos a los que te recordamos a los que recordamos estos misterios del santo rosario imitar los que lo que contienen y alcanzan lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro señor amén amén ven conmigo a todas partes y no y sola nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que me proteja el padre el hijo el espíritu santo amén amén